Gracias, Yanela. Reitero los buenos días, segundo segmento de Noticias Culturales. El CIRCUBA 2024 tendrá lugar del 15 al 18 de agosto. En esta oportunidad, el encuentro no será competitivo. En conferencia de prensa, sus organizadores ofrecieron detalles de esta cita que apuesta por lo mejor del arte sincense. Por primera vez, el Teatro Nacional de Cuba será la sede del CIRCUBA. La cita se desarrollará en la Sala Avellaneda del 15 al 18 de agosto y contará con doble función, los días 16, 17 y 18 a las 2 y a las 5 de la tarde. Artistas de la compañía Circavana, estudiantes y egresados de la Escuela de Circo tendrán presencia en el CIRCUBA que tendrá entre sus actos números de malabares, contorsiones, gimnástica aérea, magia, equilibrio en pulsadas y acrobacias. Yo pienso que en esta oportunidad lo más importante es la cantidad de jóvenes que va a tener. Jóvenes artistas con deseos de estar, jóvenes artistas con deseos de disfrutar y de ver a su público. Todos, todos en función de este evento. En esta oportunidad, CIRCUBA Internacional acogerá la presencia de artistas de México, Colombia y Chile. La gala inaugural será el próximo día 15 a las 8 de la noche y contará con una puesta en escena protagonizada por la compañía Havana Queen en un espectáculo que sus organizadores calificaron de muy cubano. Mientras que la clausura tendrá lugar el 18 a las 5 de la tarde y contará con las actuaciones de Havana Queen y Teatro Tuyo. Leti Alvarado, Canal Cubano de Noticias. Más noticias. Los jóvenes de la Asociación Hermanos Saíz, que protagonizan la jornada 13 de agosto como homenaje al líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, y a los hermanos Saíz, visitaron el Monumento Nacional, la de Mahagua, en la provincia de Granma. El recorrido incluye el ascenso al Pico Turquino, elevación más alta de nuestro país. A propósito de acercarse a la historia del despertar independentista de nuestra Cuba, jóvenes creadores de la Asociación Hermanos Saíz visitaron el Monumento Nacional de la de Mahagua en el municipio granmense de Manzanillo. En este lugar conocieron sobre los hechos del 10 de octubre de 1868 y el rol trascendental de Carlos Manuel de Céspedes, quien desde aquí liberó a sus esclavos y dio inicio a las guerras por la libertad de Cuba. La de Mahagua es un sitio donde se siente con vehemencia el espíritu libertario de la patria. Aquí las nuevas generaciones de escritores y artistas evocaron uno de los hechos más relevantes y de mayor trascendencia en la historia de nuestro país, que dio inicio a la Revolución Cubana. Es llenarse de energía, llenarse de fuerza, llenarse de luz, acompañado de más arte. Es el arte mía, reforzarla y enriquecerla. Pienso que la Asociación Hermanos Saíz nos ayuda a todos los jóvenes a crear, a crear más. Todos deberíamos unirnos para descubrir a Cuba. He visto que México y Cuba siempre han sido hermanos, realmente han compartido muchísima cultura entre ellos. Y poder ver las raíces en el cual yo ahora mismo estamos aquí platicando y manteniendo esta conversación, que siempre ha existido ese apoyo. Entonces, sin duda alguna, México y Cuba han mantenido esos lazos que hasta la fecha me gustan bastante. Y pues bueno, estoy aquí, estoy aquí recorriendo todas estas zonas con ustedes. El arte también llegó a la de Mahagua a través de los jóvenes creadores del HS, que en su jornada 13 de agosto, como homenaje al líder de la Revolución Fidel Castro y a los hermanos Saíz, conocieron del grito de independencia en la de Mahagua, uno de los altares sagrados de la patria. William Díaz e Inés Castro Machado para el Canal Cubano de Noticias. La belleza es un río hondo. Es la muestra fotográfica de Daniel Alujas, desde la Galería Pórtico de la Asociación Hermanos Saíz en Santa Clara, invitado por los jóvenes creadores. Una síntesis de poesía, de trova, de placer visual y de música, reforzaron el discurso de 19 obras fotográficas a color y en blanco y negro, que acompañaron el momento de apertura de la muestra La Belleza es un río hondo, que incluye también la interacción de un audiovisual sobre el tema. Yo llegué por primera vez a río hondo, acompañado de mi esposa. Llegamos simplemente a explorar aquellas regiones y, bueno, ahí nos topamos con una familia increíble que nos abrió las puertas como si fuéramos de su propia familia. Y eso nos permitió regresar una y otra vez, una y otra vez, para lograr todas estas imágenes que hoy nos están rodeando. Capturo lo que se presenta de forma accidental, de forma aleatoria, que estoy ahí presente para verlo. A los efectos de lo sucedido fue coherente la dramaturgia del espectáculo inaugural. Participó la familia protagónica de las fotos y se brindó a la usanza de las tradiciones culinarias de los pescadores. Todo ha sido a partir del amor, del cariño y, por supuesto, desde la belleza que nos encontramos a cada paso. Yo creo que las canciones con las palabras, la poesía, también son imágenes. Las palabras son imágenes. Y Jordan retrata también muy bien el río hondo con su canción, que es del mismo nombre. Y, bueno, yo decidí poner la belleza, porque creo que este lugar está rodeado de una belleza, podríamos decir, escondida, inexplorada. Esta exposición es el resultado de un año de trabajo. Yo no lo llamaría trabajo porque ha sido un año de diversión, un año de exploración. Y durante todo ese año se han conformado estas distintas imágenes. Daniela Lujas, el artista visual de esta muestra, invita al disfrute de la misma, abierta en Santa Clara, en la Galería Pórtico del Boulevard. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conlledo, Canal Cubano de Noticias. Y los integrantes de la Brigada Latinoamericana y Caribeña de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba visitaron el Centro Cultural Hermanos Roinás de Pinar del Río, donde sostuvieron un intercambio con miembros de la Asociación Hermanos Aís. Este recorrido forma parte de la edición 29 de este periplo, coordinado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Miembros de la Brigada Latinoamericana y Caribeña de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba llegaron hasta el Centro Cultural Hermanos Roinás de Pinar del Río. En el intercambio se debatieron temas referentes al trabajo de la Asociación Hermanos Aís, el proceso de las becas y premios, así como el rol de los medios digitales para promover la labor de los jóvenes artistas en las diferentes manifestaciones. También se dialogó sobre el apoyo a la cultura desde el amparo de las organizaciones políticas y la defensa de los valores identitarios. Siempre da la posibilidad de mostrar lo que hacen los jóvenes escritores y artistas, de que quienes nos visitan sepan que en Cuba hay jóvenes, que a pesar de limitaciones, de adversidades y de un contexto complejo como el que vivimos y que todos conocemos, pero que todavía siguen defendiendo su obra. Yo creo que siempre hay un elemento que resalta y que llama mucho la atención este tipo de intercambios y es cuando hablamos de lo que hacemos en las comunidades. La posibilidad de establecer ese trabajo comunitario siempre es excelente y ojalá que podamos entonces tender muchísimos puentes, que podamos tener la posibilidad de concretar proyectos en conjunto con otros jóvenes artistas de otras latitudes que puedan también establecer vínculos, intercambios con jóvenes creadores cubanos y de manera especial pinareños. La gratitud y apoyo solidario a la cultura cubana están latentes en integrantes de la brigada. Para nosotros el alma que vibra, el alma que es capaz de transmitir toda la ternura que hay en la cultura es muy valioso en todo proceso revolucionario. No se puede concibir seres humanos fríos, seres humanos indiferentes en una puesta a fuego como lo vive la revolución cubana a producto de semejante bloqueo tan miserable. Yo ya había visitado la asociación en La Habana, pero pues acá me pareció interesante, me pareció interesante la presentación, escuchar otros tipos de música que quizá yo no había escuchado acá en Cuba y no sé, pues pasé una noche agradable realmente. La música y encanto de los jóvenes artistas deleitaron a estas personas que apoyan con el corazón a Cuba. Al final del encuentro, los brigadistas realizaron un recorrido por las salas de la institución, sitio de referencia en la ciudad. Desde Pinar del Río, José Carlos López Arteaga, Canal Cubano de Noticias. El Instituto de Información y Comunicación Social confirió el Premio Nacional de Radio en su edición 2024 a Pedro Urbezo Pérez, de la emisora Radio Progreso, destacado escritor y guionista radial con una trayectoria que avala más de 60 años en el medio. De acuerdo con nota de prensa de la Dirección General de la Radio Cubana, el maestro Urbezo comenzó a escribir guiones desde 1963 y en poco tiempo demostró su talento por el género. Su extensa obra, presente en diferentes emisoras del país, ha marcado un sello distintivo en el género escenificado con destaque para los espacios de aventuras, los policíacos y otros dramatizados originales basados en sucesos de la realidad nacional. Por su aportadora entrega a la dramaturgia radial, que lo distingue y enaltece, se le considera merecedor del Premio Nacional de Radio 2024. El garardón lo entregarán de manera oficial en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba el 22 de agosto a las 10 de la mañana, ocasión en la que también se celebra el aniversario 102 de la Radio Cubana. Con la felicitación a Pedro Urbezo Pérez por este Premio Nacional de la Radio 2024, finalizan las Notas Culturales esta mañana. Tenga muy buenos días.